El IUPA puso en marcha bajo el área de tecnología educativa su propia plataforma de educación virtual. Esta herramienta permitirá a la comunidad educativa generar proyectos virtuales y semipresenciales. Esta herramienta, titulada IUPA Virtual, se sostiene con un código abierto y gratuito. Como primer paso, el equipo de tecnología educativa capacitará a los docentes de la institución en el uso de la plataforma. El IUPA Virtual 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 Gracias por ver el video.